365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 25 de abril. Hoy pídele a Dios descubrir su rostro en cada hermano. Ambas direcciones y dimensiones, es decir, la búsqueda de Dios en nosotros y la búsqueda del rostro de Dios en nuestros hermanos, son dos caras de la misma moneda, cuya vitalidad sustenta nuestra realización como personas creadas a imagen de Dios y llamadas a asemejarnos a Él. De hecho, el mismo Jesús alternaba su tiempo y repartía sus fuerzas al estar a solas con el Padre y en el servicio de su pueblo. El mismo Jesús que en algunos momentos se iba al desierto a orar, en otros momentos se metía entre la gente para sanar a los enfermos, para alimentar a los hambrientos. También la Virgen María conocía y practicaba esa doble dimensión. Por eso, después de la encarnación, sabiendo que su parienta Isabel la necesitaba, se puso en camino con prontitud para servirla. También nosotros hoy vamos creciendo, como pueblo fiel, como iglesia, en la conciencia de que ya es tiempo de salir de nosotros mismos, de nuestra comunidad, para brindar la palabra justa y los brazos extendidos a aquellos hermanos que nos necesitan. Mateo 5, 48 nos recuerda, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Y te bendice Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.